Hemos conseguido en los últimos años sacar todos nuestros discos aquí, sacar también la posibilidad de presentar todos los discos aquí en concierto. En este caso vamos a estar presentando el disco en directo, el disco que sacamos el año pasado, el disco de Cuatricromía, y como en todos los años, como nada más venimos una vez cada cierto tiempo, pues mezclaremos no solamente el último disco, sino un poco de todo el repertorio. Lo vamos a estar haciendo, como ya saben, el 31 en Guadalajara y el 1 aquí en el DF. Y eso es todo por nuestra parte y mejor lo que tienen que hacer es preguntar a ustedes.